Hola, en el mundo hay juegos buenos, malos y otros que literalmente nadie juega Ni su propio creador, ¿no me crees? Encontré una página que te dice cuáles son los juegos que nunca han sido jugados Y hoy decidí probar algunos ¡Toma eso, Obama! Bro, ¿qué es este videojuego? ¿Y por qué hay una ballena? ¡Oh, soy un caballo esquiador, wey! ¿Por qué nadie los habrá jugado antes? Empecemos con Boris, el oso ruso Me costó 13 pesos y sí, eres un oso ruso Que lo único que tiene que hacer es matar a los extranjeros con su AK-47 ¡Oh! Así me gusta, perro Puedes tomar vodka y también tocar la guitarra ¿Cómo esto puede tener cero jugadores? No lo entiendo Bueno, ahorita que lo pienso, podrían trabajar en que el rifle Apenas dispares no tengas la mira en la luna Y que los mics, o sea, los enemigos, no tengan aimbot Está muy difícil, wey Pero creo que eso fue hecho a propósito por parte del creador Lo jugué un rato y explorando me di cuenta que el mapa no es muy grande Solo hay casas y tanques Posumir un tanque Que obviamente no, no puedes usar Al fin y al cabo eres un oso Siento que al oso Boris le falta un buen compañero Pero hasta eso mira, no me quejo, me la pasé bastante bien Y espero que algún día Boris recupere sus tierras Y ahora Snowhorse, otro juego de un animal Pero ahora eres un caballo Al que le puedes poner gorritos facheros Y haces trucos esquiando ¿Qué más puedes pedir? No mames, soy un caballo que esquía con una calabaza en la cabeza Aparte de que hay un mapa en donde puedes jugar boliche Sí, yo tampoco entiendo Se merece un buen comentario Señores, lo encontré Este juego es el ClipTory Pasamos con What the heck dude Palos del Conalep Que chingados carnal En este juego tú eres el malacopa Un tipo con playera roja que solo busca pelearse en diferentes escenarios Como por ejemplo, un funeral Y aparte, el huevón del creador solo hizo dos tipos de ataques Golpe con brazo y patada Pero eso sí, eres tronquísimo Me está dando wey, me está picoteando wey, me está picoteando Y bueno, por eso mismo no puedes enfrentarte contra todos O si no, terminas muriendo Ya mencioné que lo único que escuchas son sonidos de vacas y pedos al pelear Nah, 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 tremendo esfuerzo el que le metieron a este juego Lo jugué un rato y descubrí que tienes que aplicar la técnica de los zombies en COD En donde haces un trenecito y dejas que solitos se golpeen Para ya al final pegarle tú al último Y pues sí, eso es todo Comienzas la pelea, huyes y la terminas Y sé que va a parecer extraño Pero me hice adicto Y me terminé todos los escenarios Eso sí, de mis favoritos fueron el funeral En donde hasta dejan tirado al fallecido Y el de los enamorados que hasta el final Ellos se terminan peleando Épico, totalmente épico Yo no tengo novia porque solo le soy fiel A este juego Recomendadísimo Bueno, y ahora el de la pelea contra Obama Ese todavía no Ah, bueno, entonces el de la mayonesa Creo que este de todos los que jugué Es el más adictivo Y también el más aburrido Lo único que puedes hacer en este juego Es picarle al bote con tu mouse Cada ciertos clics te van dando datos Según el creador interesantes Como por ejemplo La luna tiene terremotos Y que no se puede hacer Tapándote la nariz Aquí una prueba de que no se puede Eres un grandísimo estúpido Y también cada ciertos clics que des Te van contando partes de la peor historia de amor Que me han contado en mi vida ¿Estás listo para escucharla? El boy es repartidor de pizzas Un día le entrega a una chica gótica una pizza Se enamoran Ella lo embruja lamiéndole la oreja Y poco después la abandona Fin Pero que mierda tiene en la cabeza El tipo que hizo este juego Al final había un dato curioso Que se desbloqueaba hasta los 4000 clics Y por qué no me dieron ganas de hacerlo Spoiler Pinche dato culero Por fin Venga Que según esto siempre estás viendo tu nariz Y no te das cuenta wey Que mierda Y no me lo vas a creer Pero existe una tabla de posiciones En donde estas personas Le han picado 2 billones de veces Eso si que da miedo Uff Y ahora si Con el juego más perturbador de la lista Off pick Al principio no te explican nada Y después tampoco Solo sabes que estás en una estación de trenes Y este señor cabezón te dice que Él te presta el suyo Pero que se le rompió Y tienes que ir encontrando las partes Y apenas entrando Te haces muchas preguntas Wey Porque hay un cuadro de tigres aquí Y otro de El circo por acá Y encuentras la primera parte del ticket La música es extraña Y hay unas señoras que todo el tiempo Te están observando Wey 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 Todos te miran wey En fin O sea No se ni que decirte Caminé un poco Y me comí toda la pizza de esta tienda Y fui a explorar Aprendí que Puedes encontrarte un gigante Tocando el piano Con los pies Un calvo narigón Un catán Arte rara por todos lados Y solo tenía una pregunta Wey El vato que hizo este juego Estará bien También te encuentras al dueño Con sus vacas Dos personas besándose Mientras una agarra un cráneo Más señoras que te observan Un tipo practicando los pasos prohibidos En fin Después como de 40 minutos De viaje astral Me encontré con la última parte del boleto Y se lo fui a dar Al encargado del tren El dueño no me quería dejar ir Porque me comí todas sus pizzas ¿Recuerdan? Pero de la nada Aparece esta señora Y me ayudó O también me secuestró Lo último que te dicen Es que te da la bienvenida al circo Y nos fuimos en un bote Hacia el horizonte Fin No hay más Ni quiero saber más Odio este juego Por favor Ayuda Célar Eres una niñita Y tienes que ir al sótano de tus padres A buscar tu oso de peluche Y te persigue un bicho raro No Ese bicho no De niño me acuerdo Que yo me podía morir de sed Con tan solo no bajar a la cocina en la noche Pero bueno En general Es un juego corto Muy bonito visualmente Y de la vieja escuela Tienes que tomar una llave Y después ir a la puerta Y correr del bicho verde Por fin encuentro al oso Que como carajos Llegó tan lejos Y porque la familia de esta niña Tiene un sótano tan grande Pero bueno Resulta que todo era un sueño O no lo era Oh no 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 puede ser este de aquí ¿Qué pego con el bicho wey? ¿Se la come? Se la come wey El bicho se la come El bicho se la come En busca de Fran Un juego en donde tienes que hablar Como con 9000 personas Que están lejísimos Unos de otros Hasta que llegues Obviamente con Fran La persona desconocida ¿Será un capo? ¿Spiderman? ¿Voldemort? ¿Una madre buchona? No lo sabemos Lo que si sabemos Es que puedes manejar un coche Pero a veces se te traba el juego Ah también Y puedes lanzar pelotas Desde tu panza ¿Sirven para algo? No Para nada También te dejan usar Una nave espacial Las físicas del agua No existen en este juego ¿Eres Fran? No ¿Eres Fran? No ¿Eres Fran? No Oh mira Un abuelito perfectamente bien programado para correr Pero bueno Por fin Después de buscar Buscar Y buscar Por fin lo logré Esta era Fran Una señora amable de 65 años Con un vestido Y Alzheimer Un día se perdió Para ser encontrada Top 1 Peores finales En la historia de los videojuegos Pasemos con Solo entra por la puerta Un título sencillo Pero el juego más complicado De toda la lista Nivel 1 En este pues solo mueves algunas cajas Y listo Nivel 2 Se te cierra la puerta Pero lo que debes hacer es trabarla con un cubo Listo Nivel 3 Parece que te caes Pero no Te trolean Listo Nivel 4 Ahora si te caes Pero hay un pasadizo secreto al fondo Ese si me costó un poco de trabajo Pero listo Nivel 5 Usas un elevador con truco Listo Nivel 6 Me burlo del autor Son 31 niveles wey What the fuck Eh El autor se llama Iván Pichugín wey Jajaja Listo Nivel 7 Empieza la locura Empieza lo difícil En efecto Tienes que ir volteando el cubo Osea Pero que mamada Nivel 8 Osea Me estas diciendo Que el creador quiere que hagamos un salto Mientras subimos por el elevador Volteamos al cubo Hagamos un 360 grados Le demos un beso a Voldemort Y llegamos a la puerta Olvídalo Yo no voy a jugar esto Por favor No lo juegues tampoco Ahora si Con el Obama Boss Fight Trata de un tipo que se aleja de toda la sociedad Para poder ahora si Decir esta palabra Pero de la nada sale Obama cabezón Y te dice Que no lo hagas Y bueno Empiezas a pelear Tu tienes un palo enorme Del cual echas un rayo láser Y le das a las manos Para que vayan perdiendo dedos Me le estaba pasando genial Aparte es gratis Osea Chequen lo chido que este este juego Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Muere Aunque la verdad es que si Obama esta mamadisimo Y me mato varias veces Aparte En la segunda ronda Le salen cuernos Pero falta algo importante El poder ultramamado Que puedes sacar Cuando tienes tu ulti Uh Tengo el poder super especial Let's go baby No mames Muere perro Muero mama Y la cereza del pastel Cuando te hartas de este juego Para poder salir Le tienes que picar A la bandera rusa Esto no es un juego Es un meme disfrazado De videojuego No thing Otro juego raro Maldita sea Aquí según Eres solo un mensajero De la reina Y tienes que irte moviendo De un lado a otro Sin caerte Música como Tecno Y muchos colores Ah Y por cierto Caras por todos lados Yo no se que tiene la gente Con las caras Que te voltean a ver Pero les gusta Es muy psicodélico Pero por favor Que me regresen Mis 45 pesos Que con eso Me pude haber comprado Una bolsa grande De Takis Aunque bueno amigos Después de grabar este video Creo que acabo de descubrir Un nuevo hobby Síguenme en mis redes Culo 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 Culo